Hola amigos de Gacete Ucayalina, más noticia. Estamos en esta ocasión en Lima, en lo que es lo que es Expo Café 2016. Estamos con el señor Omar Tolentino. Dígame Omar, usted a quién está representando acá. Justamente vengo en nombre de la provincia de Padrabat, región Ucayali. Estamos como cooperativa Agraria Cafetalera Corriera Azul de Ucayali Limitada. En esta ocasión hemos venido pues a exponer nuestro producto que siempre estamos trayendo en diferentes ferias que hemos participado y también en los concursos que también se ha ganado en la etapa regional y posteriormente el año 2013-2015. Y ahora estamos en esta etapa, bueno, dejando también que otros productores se presenten en estos concursos. De esa forma se sigue avanzando. Esta cooperativa tiene cuatro años de existencia. Desde el año 2011, el 10 de agosto, se conformó esta organización. Son 120 productores socios de esta organización que estamos trabajando en forma organizada y de esa forma estamos saliendo, pues, ¿no? Llevando nuestro producto a diferentes ferias e eventos que nos invitan a participar. ¿En qué parte de la provincia de Padrabat se encuentran ustedes? Estamos en el Valle de la Divisoria, provincia y distrito de Padrabat, región Ucayali. Estamos más o menos de 1.200 a 1.750 de altitud. Este es el producto que estamos nosotros... Es una buena altura para que existe el centro del café. Ah, así es. En esa forma estamos trabajando. ¿Qué variedad de café tienen ustedes? Bueno, mayormente nosotros en la zona predomina, en lo que es la catura roja y amarilla, en poca cantidad tenemos lo que es el burbón, la típica, que también son otras variedades que están implantando. Y lo que es el catimor, que a raíz de la enfermedad de la roya amarilla, pues, se llegó, pues, a instalar esta variedad, porque esta variedad no le ataca a la roya amarilla. ¿De esa forma hemos trabajado? ¿Usted tiene un problema con la roya? Sí, el año 2013 y 2014 son dos años consecutivos que hemos tenido una pérdida de casi 250 toneladas, que nosotros mayormente siempre estamos trabajando. Es buena cantidad que se perdió. Casi estamos hablando un 80% de toda la producción que había en el valle se llegó a perder por esta enfermedad, esta es la gelo, ¿no? ¿Y qué dirección han tomado para no volver a caer con esta enfermedad? Sí, justamente ya ahorita ya estamos trabajando en forma organizada, gracias al apoyo del gobierno regional, gobierno local, que han empezado a implantar la variedad resistente de la roya amarilla. En este caso tenemos, por ejemplo, el Imaní, tenemos la variedad Gran Colombia, y todas esas variedades ya estamos instalando, ¿no? Recién, más o menos, estamos hablando que para un potencial productivo de acá a tres años, 2021 más o menos. Entonces, esa es la idea. ¿Y el valor agregado que le están dando al café? Sí, justamente ya estamos trabajando en lo que es el proceso de tostado en grano, de tostado molido, porque en la zona, pues, por el tema de la altitud, tiene, pues, los atributos. Ya en varias oportunidades las empresas privadas que han ido a la zona lo han catalogado, que tenemos un buen suelo y buen producto, ¿no? Entonces, de esa forma estamos trabajando. ¿Este oro de montaña es tuyo? Sí, justamente formamos lo que es la marca del producto, que es café oro de montaña, ya que estamos en la zona de la cordillera azul, que predomina, pues, en la región Ucayali, Huánuco, y estamos en la misma frontera, en la ceja, ¿no? Entonces, de esa forma estamos trabajando. Fíjame, ¿por qué los tres colores de tu envase? Bueno, en este momento todavía estamos, hemos traído en presentaciones, pero es el mismo producto. Estamos ya, pues, posteriormente aprendiendo, también en cada feria que vamos, tenemos que innovar. Esa es la idea que estamos teniendo y estamos, pues, viendo de que ya tenemos que sacar por rendimiento, rendimiento en tasa. Estamos hablando de 80, 83, 85, hasta de 87, 90. Entonces, en esos tres puntos vamos a empezar a sacar nuestro producto. Y aparte de eso, el café ganador, pues, de los concursos que hemos tenido en la etapa regional, estamos hablando del 2013, 2015, ya le vamos a empezar a sacar, vamos a poner una vitrina en Irsetur Ucayali, ya nos van a apoyar. También le hemos planteado al gobernador regional para que tengamos una vitrina en el aeropuerto. Y ese café estamos nosotros sacar adelante porque le hemos dicho, ¿de qué vale si el productor, hemos hecho un cambio de actitud de lo ilícito a lo lícito? Entonces, lo que le hemos dicho a ellos es que si ustedes nos apoyan para tener todas estas cosas, vamos a salir adelante. Ustedes no pueden cerrar las puertas, entonces de esa forma estamos trabajando. Bien, Omar, yo te deseo los mejores éxitos y que la cooperativa y la provincia de Padre de Abad siga surgiendo dentro de su productividad, ¿no? Sí, más bien agradecer, como Gaceto Ucayalina, estar presentes en esta feria y gracias por la entrevista. De esa forma, pues, todo lo que es la provincia de Padre de Abad, la región Ucayali, estarán, pues, viendo de que nosotros estamos representando a una región y de esa forma estamos aquí en esta feria. Bien. Muy agradecido. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, amigos de Gaceto Ucayalina, más noticia, estamos revisando con ustedes, con otros están, vamos a seguir recorriendo la Expo Café y vemos qué novedades nos traen. Regresamos con ustedes. ¡Gracias!